Muy bien, allí compartíamos entonces el voto a voto de los diputados y este es el resultado. Allí vemos a cada uno de los legisladores, representantes del pueblo de cada uno de los partidos. Estas son votos a favor que ha obtenido el crédito, votos insuficientes. Recordemos que necesitaba 22 votos, ha obtenido 19 votos con el voto afirmativo de la diputada Delgado, Bisoni, Galeano, Arwhite, la diputada Reiser, Cantero Reiser y el diputado Ernesto Blanco. Continuando con el detalle de cómo fue la votación, también votaron a favor de la emergencia energética e hídrica los diputados Romero Castelán, Rodrigo Pavón, el doctor Peche, Gioquer, Lazzarini y el doctor Salón. Con todos estos integrantes del bloque o interbloque juntos por el cambio. Continuamos repasando la votación de cada uno de los diputados. A favor también el diputado Vargas, la diputada White, la diputada Griselda Ojeda del SER, al igual que Andrea Charole, también del SER, y la diputada Zulema Guaneson. Y en contra el diputado del Frente Integrador, que es único diputado de este frente. Estamos hablando de Basilev Ivanov, oriundo de Juan José Castelli. Bueno, ha votado en contra de la emergencia energética. Ha votado a favor el diputado del PJ, Juan Carlos Ayala. Una de las sorpresas, si se quiere, porque integra el bloque que responde a Jorge Capitanich. Sin embargo, ha decidido no acatar la orden que impartió el exgobernador. Y votó a favor del crédito. Quien sí acató a rajatabla es la diputada María Pia Chacho Cabana. Ahora vamos a mostrarle algo de lo que denunció Pia Chacho Cabana. La diputada Gladys González, hermana del intendente de Puerto Vilelas. El Colo González, bueno, ha votado la abstención. Ni por sí, ni por no, ha votado la abstención. Una salida elegante, poco comprometida, diría yo. Pero bueno, es la decisión que ella ha adoptado. Al igual que el diputado Rubén Guillón. Y quienes también acataron la orden de Capitanich fueron la diputada Analia Flores y Paola Benítez. Recordemos que Capitanich les dijo, voten en contra o los vamos a sancionar. Las vamos a sancionar con medidas disciplinarias del partido. Bueno, Oncheruk, Atlanta Oncheruk, también votado por la abstención. Cumplió el mandato de Capitanich Santiago Pérez Pons. Esto era casi un voto cantado. Al igual que Mariela Quirós, al igual que Rodrigo Campos. Todos en contra de la emergencia. El diputado Rodolfo Schwarz también. Y una abstención de Nicolás Slimel. Que también ha causado cierta sorpresa también. Era una de las posiciones más duras en contra. Sin embargo, se ha mantenido en la abstención. Y por último, voto cantado también. Teresa Kugels también ha decidido acatar la orden de Jorge Capitanich. Y votó a favor el diputado del Nepal, Juan José Vergia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!